Las medidas para controlar el COVID-19 han impactado en la economía familiar y un número importante de estudiantes necesitan el apoyo solidario de nuestra comunidad para que puedan quedarse en casa. En dicho sentido, te invitamos a participar en la campaña de donación de equipos de cómputo o tabletas para estudiantes del CUSEA, a fin de asegurar su desempeño académico y la conclusión exitosa de este semestre. Cada equipo donado a los estudiantes será entregado con base en la evaluación socioeconómica prevista en las bases de la convocatoria. Puedes participar donando un equipo de cómputo o tableta que se encuentre en buenas condiciones. También puedes participar organizándote con amigas y amigos para colaborar como voluntarios de la campaña y promover las donaciones a estudiantes. Ante la pandemia, ningún estudiante se queda atrás. CUSEA, el mejor lugar para el talento. Gracias. Gracias. Gracias.